En el Salón de la Ciudad se realizó el reconocimiento a los defensores comunitarios de las parroquias de Guanujo y Simiatu con la presencia de autoridades del municipio de Guaranda y representantes de Plan Internacional. Hoy hemos realizado un evento que es el reconocimiento a los defensores y defensoras comunitarias. Es un evento para que conte a la ciudadanía lo que está realizando también en coordinación con el gobierno municipal de Cantón Guaranda y en sí con la veña del señor alcalde. Este reconocimiento de las defensorías comunitarias de la parroquia de Simiatu como de la parroquia de Guanujo. Qué importante realmente para todos nosotros construir juntos un gobierno que hemos establecido que sea participativo, intercultural y sobre todo sea un consejo que contribuya a la condición de derechos. Las defensorías comunitarias lo que buscan es que haya un pleno ejercicio de derechos a nivel de la comunidad y si es que hay una vulneración de derechos, estos defensores y defensoras comunitarios lo que hacen es remitir el caso y viabilizar que haya una exigibilidad frente al derecho vulnerado. Conozcamos cuáles son las actividades que realizan los defensores comunitarios. El trabajo que realizamos como mecanismo comunitario es estar informado de todos los problemas que existen en la comunidad y de igual comunicar a las autoridades competentes, de igual cuando hay problemas hay que llamar a las familias y de manera que las familias estén en armonía y no podamos tener problemas en la familia y en la comunidad. En caso de problemas mayores, cuando no se puede resolver en la misma comunidad, hemos llamado a las autoridades del cantón de la provincia para que vaya al lugar de los hechos para que puedan constatar y resolver. Con la entrega de estas credenciales se avalice el trabajo que realizan los defensores comunitarios con la finalidad de erradicar la violencia de género. Emocionado y continuar trabajando en cada una de las comunidades, de las familias, ojalá reducir el alto índice de violencia y también otras dificultades que obstaculizan para la organización comunitaria. Que busca justamente que haya territorios, espacios donde estén libres de violencia y los defensores y defensoras son unos protagonistas principales en lograr estas zonas libres de violencia. Informa Ángel García.